Mira, esta amistad es esta, y en este caso no podía aplicar mejor, pues al comienzo de Masterchef, Ignacio y Leonora se veían de lo más partner, identificándose como los representantes del pueblo. Sin embargo, no costó nada para que comenzaran a sacarse los platitos del horno, luego de que ella respondiera en vértigo la pregunta del pueblo. Es una conversación que tengo con él. Asimismo partió en el estudio, diciendo no querer hablar de él, pero bastaron unos segundos para que contara sin exagerar hasta lo que Ignacio comía, queriendo decir al parecer que no era tan humilde como se mostraba en pantalla. Con lo que por supuesto, Ignacio quedó plop. A lo mejor ella le molestó mi forma de ser en el programa, que tampoco fue pensando en tirarme al suelo, ni hacerme el arrastrado, ni el humilde, ni el pobrecito, ¿cachai? Yo lo único que hice las acotaciones es que cuando uno de repente gana pocas lucas y vive con cinco lucas diarias para comer, entonces uno trata como de una vez al mes va al supermercado, quincena compra algo rico. Pero más allá de lo que coman o no, Nacho dice no entender la actitud de la Leo. Pero por ahora estás sentida con él, ¿hay distancia de ambas partes? Hay distancia de ambas partes porque no lo hemos visto. Desde el primer enunciado denuncia que ha faltado a la verdad. Yo la fui a ver con mi familia, pues fuimos a almorzar de hecho, no íbamos con tele, ni con cámara. Me contó un pajarito que esa vez no los atendió. Me parece que no había almuerzo, supuestamente me dijo, pero salió un olor a la comida rica, así que bueno, pero en fin. Y prefiero no darle vuelta al asunto. Yo ya la fui a ver, me siento bien conmigo mismo, quise ir a verla, sentí un rechazo cuando la fui a ver, entonces... ¿Por qué un rechazo? Porque no hubo simpatía, no hubo empatía, entonces ahí me di cuenta y dije yo, wow, no es de real como uno piensa. Oh, bueno, ¿cómo entonces? ¿Se han visto o no se han visto? Fue a mi local cuando, después de la final, pero fue con toda su familia, pero un tema que tuvimos que conversar los dos. Le digo, mi familia sabe todo de mí. Lo que tenía que hablar, lo tenía que hablar delante de mi familia, yo no iba a ocultar nada. Es una conversación que tengo con él y ya lo cité para que conversemos y cuando después que termine esa conversa, la redundancia, va a salir humo blanco. ¿Pero de qué sería? ¿Tiene un poquito molestado, por ejemplo, de él? Es un tema entre él y yo y déjese sorprendido. El problema es que Leito prende el gas, pero no hace al pavo. Y uno así puede imaginar desde líos de plata hasta quién sabe qué. Sin embargo, hay otra cosa que a Ignacio y familia les causó profunda decepción. Ella dijo, yo le dije al Ignacio que se saliera del papel. ¿Qué papel? ¿Qué personaje? Aquí no había un personaje. El Nacho es como es. ¿A qué se refería Leonora? ¿Lo estaba tratando de falso? ¿O, como suele pasar en los reality, habrán estado algo cocinados los participantes por la producción? No, no creo que haya sido idea de producción. Yo creo que el Nacho es un tipo bastante pillo, muy inteligente en eso. Creo que manejó bien a los medios. La imagen que él creó, yo creo que los méritos de él, haber inventado eso. Primero que era basurero, después que era recolector de basura, que no era ya basurero. Vino con un personaje independiente que... pero después fue cambiando sus versiones, entonces yo creo que a eso nos chocó a toda la gran mayoría. A mí no me pautearon. Por razones obvias eligieron a la Mistile, a la abuelita, al repartidor de basura. La gente tiene que entender que esto es un show. Por lo tanto, sea verdad o sea mentira, la persona que quiere poner un personaje lo puede lograr. Igual la Leo también es un personaje. Yo creo que también yo, por una parte, también fui un personaje. O sea, yo creo que no hizo nada muy distinto al resto. Pero claro, sí, él creó un personaje que era más fácil de vender con la gente. El chileno le encanta escuchar la pobreza, le encanta las víctimas, entonces eso vende. Entonces yo no sé si era personaje de Ignacio o él es así. Hay que ver si es él o es el personaje. El tiempo te va a decir la verdad, quiero decir. Con el tiempo nosotros seguramente vamos a conocer el Ignacio verdadero. Chuta, igual queda un poco en la nebulosa. ¿Puede ser un poco que la gente del reality te haya pauteado en algún momento diciendo ya sí tu potencia a este lado? Para mí no fue pauteado, yo fui yo, fui real. Nadie me dijo lo que tenía que hacer y muchas veces me sí me dijeron Nacho cálmate porque yo voy a mandar toda la c*** una vez me iba a irme y retirarme del programa. Yo lo dejé dicho, yo no podía vivir con cinco lucas diarias. Entonces yo fui un día y dije me retiro, teñé con el programa. Eso es lo que le pagaban. Sí, eso es lo que pagaban. Amo la cocina y todo, pero no estoy ni ahí, sigo cocinando en mi casa. El Nacho ha sido una persona transparente todo el tiempo. De hecho, por eso la gente nos quiere, nos rodeamos de pura gente positiva, buena onda. Lo que, leíto, usted no lo tiene porque se nota su aura que está muy sucia todavía. Ella tiene mucho rencor en su alma por situaciones de ellas personales, pero lo demostró ahí. Entonces, ¿será eso o habrá querido decir algo más? Ya, por Dios, remojes el quequito. No me gusta la gente que recuerda mucho su pasado, o sea, lástima justamente, pero contigo yo es un tema que tengo con Ignacio. Ojalá hubiera sido para dar lástima, porque si hubiera querido dar lástima, cuento mi pasado y mi historia de niño y muchas cosas ancho tenías que hubieran sido. Pero no creo que haya sido por eso. Y mira, y si fuera de dar lástima, como dice mi amiga Leo, que realmente parece que no era mi amiga en el programa, ¿cachai? Porque es un tema como, ella también ha contado su vida y su historia y si uno quisiera verlo triste, es triste, ¿cachai? Si es por el lastimero, ella también está contando su historia, su historia, para que la gente la vea, para que la gente sepa de su vida. Y eso también para mí es para que la gente sienta pena, o sea, mejor no opinemos y se contradice ella misma. Chuta, se la cantó Clarita. ¿No ve que justo hace unos días la Leito le habrían puesto la cebolla enfrente y nos hizo pebre con sus penas en más de un canal de televisión? Estuviste en Más Vale Tarde, revelaste episodios bastante complicados de tu vida. ¿Qué sentís? Mira, ese tema lo conté allá, lo cerré allá y en este momento la Leo está feliz. Luego de eso, ¿qué impide que el resto se cuestione si no es ella misma ahora quien esté utilizando la técnica acá Ignacio Andoza? No, la Leo no, la Leo siempre fue así, la chucheta, la buena palatalla, y dentro de todo era como bien dura y también bien reacia contar sus cosas. Después ya cuando empezamos a quedar poco, nos fuimos contando intimidades de la vida de cada uno, y bueno, y si lo está contando ahora es porque lo siente, no, nada más. Me da lata que se haya, que tenía doble estándar, yo lo digo porque no tengo ni un problema en decirlo. Para mí ella es una persona que tiene doble chapa y no es una mujer transparente. Independiente de lo que su mujer piense, Nacho dice haber elegido otra opción. Claro, me tiro varios palos, pero yo soy de la política de a palabras necias oídos sordos, lo que digo yo siempre, entonces yo prefiero no llenar mi cuerpo de mala energía. ¿Saben? No creo que Leonora anduviera con la manzana envenenada, tan solo pisó el mondadiente y se armó en medio tú. No es fácil manejarse en un set donde las papas queman, pero ya tras cámaras le sacó la sal. De hecho quiero retomar esa amistad, si yo al Nacho no le tengo mala, para nada, o sea... ¿Pero no compartes ciertas cosas? Sí, justamente. Yo estoy enfocado en mi familia, en mi futuro, en mi casa, en el tema del libro y no en los chismes que hace la gente, ¿cachai? Porque si fuera por eso, te llenáis de drama, te llenáis de rencor, te llenáis de ira y no vivís feliz hablando de los demás. ¿Habrá sido un hulerazo? Puta. Ojalá arreglen pronto la ensalada y se devuelta la tortilla, pues no hay nada más peligroso que una guerra de cocina. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos con esta batalla de caceroras, de sarténes, de cucharones entre Leonora y Nacho. A ver, ¿qué fue a Pablo? Para ser súper honesto, yo creo que Ignacio le pegó sumamente la más herida a Leonor. Cuando él dice, si yo realmente me hubiese querido aprovechar... Si realmente me hubiese querido aprovechar... Que pegó donde más me duele. Eso, bueno, Andrés entiende lo que ellos dicen. Si realmente me hubiese querido aprovechar, hubiese contado cosas de mi pasado, hubiese contado cosas de mi infancia, lo difícil que fue. Entonces, aquí, según Ignacio, lo que está tratando de decir, es quien está lastimándose más, es quien está diciendo, oye, yo viví una infancia difícil y complicada. Y ahora, precisamente, no es él, sino que es la misma Leonor, que lo contó, no solamente en Vértigo, sino que también en Más Vale Tarde, y ha hecho también un tema con eso. Eso ha sido ahora fuera de Masterchef, pero durante Masterchef, Andrés, ¿tú crees que efectivamente se victimizó Nacho, no? O sea, él jugó un personaje. Que es el texto de la Leonor. Sí, sí, yo creo que efectivamente él también jugó un personaje, pero todos los que estaban ahí estaban jugando un personaje más o menos controlado. Todos sabían qué era lo que tenían que vender, porque obviamente cada personaje fue elegido de acuerdo al perfil que demostraba, y eso tenían que potenciarlo. Yo creo que Ignacio, efectivamente, tiene mucho a qué sacarle provecho. Él es un tipo bastante inteligente. Yo no creo que abusó, lo usó a su beneficio, y eso me parece simplemente inteligente, y no creo que sea digno de crítica. ¿Es parte de su vida? ¿Es parte de su historia? ¿Es criticable eso, no? Yo creo que no, yo creo que aquí cada uno sigue en el fondo jugando su juego, por decirlo de una manera, que no se escuche mal, si está bien. Recordemos que son personas que no tenían experiencia en televisión, que estuvieron envueltos en este programa, que fue súper exitoso en el fondo, y que se vieron de un día para otro con propuestas de trabajo, propuestas de trabajo en televisión, con sus vidas privadas expuestas también. Y yo creo que ahí es lógico que también al final se produjeron estos roces entre que uno era más amiga de la que ganó, también Ignacio, que él reconoció que en el fondo, por supuesto que él ya se daba como un ganador. Yo creo que hoy día cada uno tiene que hacer lo que estive conveniente. Uno está trabajando en un canal, el otro en otro, y yo creo que contar tu propia historia no es dar lástima, sino que es tu historia de vida, y pucha, y si no has, y si ha sido sufrida, ¿qué vais a hacer? Exactamente. Uno puede contar otra cosa. Claudia, ¿qué te parece? Efectivamente ha sido... Mira, la verdad que voy a salirme de mi rol de fans de Ignacio, por supuesto. Lo sabemos. Lo tengo que hacer porque soy profesional, pero la verdad que yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Fabián, que aquí Ignacio simplemente contó su historia, una historia que tiene altos y bajos en su vida, realmente no tiene nada que hacer en el momento, uno tiene una vida que es así, y Leonora yo creo que está un poco equivocada porque además está hoy en día ella lucrando también con su historia personal, ella se ha sentado en programas donde el cual la invitan y tengo entendido que son programas pagados para contar sus penumbrias, entonces la verdad que no sé de qué podría venir a quejarse de Ignacio hoy en día si en todo caso, si Ignacio lo hubiera hecho, ella también está haciendo lo mismo. En todo caso, la Leonora dijo en vértigo por lo menos que tenía una conversación pendiente, esperemos que se dé y sobre todo, si se da, que nos avisen.